¡Tos listos! ¡Se fueron! Es pareja Afuera My Big New saltó en el comando Por el medio Tenemos avanzando al Likibai En la parte interior Busca camino el favorito Stilkin A mil metros de recorrido En el centro My Big New Dominando ligeramente el comando En la parte interior Tenemos abriendo paso a Stilkin En la parte exterior Olicoton abre camino 700 metros de recorrido La lucha continúa En la parte de adentro Stilkin dominando ligeramente My Big New por fuera Vuelve a la carga En el tercer lugar tenemos accionando A Olicoton Después trata de moverse Entre ejemplares Likibai cuando ya vienen A buscar el último cuarto de milla Likibai Dominando el comando En la segunda colocación Stilkin Están ya En los últimos 300 metros Pegado a la tabla Likibai Mantiene el comando Dos cuerpos de ventaja Segundo Está Stilkin En los últimos 100 metros Como dicen allá en Colón Likibai está adelante Pero le viene para encima Stilkin Likibai se defiende Y Stilkin buscándolo Likibai Likibai Entre los últimos Felino Veloz Likibai Likibai